hola gente estamos aquí un día más y vamos a jugar a battlefield o buctelfield o cancerfield lo queréis llamar en un obliteration con un compañerito llamado... ¿como se llama usted? la bicho y me lo vi igual bueno vamos a jugar bueno está lleno de gente aquí ya o sea por detrás el de la bomb está fuera en las zonas que maritinas oye no estoy en tu patrulla voté en patrulla si tío joder aquí viene claro con las fases voy a reventar desde ahí está con la magnum ooooh dispara en la cabeza con la magnum que buen disparo amigo que puse palote después de ese tiro mega kill for in a run loll soy gilipollas y no me curan ay no me reviven repití me ponieron en la punta de la... estás en el otro equipo la culpa de los exos si no? si o me cambio porque oh what the fuck habla bicho y ya estoy en patrulla te matan venga bye bye tranquilo salgo contigo si si bien hecho bien hecho te doy te doy por detrás behind behind nooo desgraciados desgraciados ven aquí a martinidu un 70 que me van a matar bueno pues vamos a hacer las 83-14 para las 14-14 te voy a dar los explosivos fiesta ya tengo el 100% de vida adelante oh la bomba está aquí te aparece la bomba quitado se me ha matado tengo la bomba no desgraciados me la quitado ostia pero se me matan de tres tiros wf bueno ahí va Bueno, con una RPK ¡Uy, la que le dimos! Ah, no, que es mío Están todos fuera, así que ¡Oh, sí! ¡Están muertos! ¡No, qué buena! Eh, hay un tío a la izquierda Chepa, 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 disparame, disparame Los rodeo, los hago el... el ratea ¡Mierda! ¡La bomba ha caído! ¡No! ¡Parece que hay un enemigo con una ametralladora al oeste de donde estás! ¡No! ¿Estás un poco tocado? ¿Qué pasa? Que le he metido un escopetazo en la boca Vale, me he cargado ¡Oh, madre mía! Un colácterla con una escopeta ¡Cura, cura a este, compañero! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Uy, que me lo cargo con el despribilador! ¿Te has cargado? Casi Yo también hago como... que te ha chucho, eh Voy 4-1 Yo voy 3-2 Grabarme da suerte Es a 3-3 ¡Eh, el mertero! ¡Eh! ¡Al resto de tu ubicación! ¡Noooo! ¡Corre! ¡No! ¡No! Vale, se viene aquí el hombre Botiquín, botiquín Se ha muerto, revivele Si, hombre Venga, hasta luego Ve por el interior Acompáñame ¡Wooow! Vale, eliminado, está libre, está libre el camino Está libre ¡Que está libre! ¡Que ya estoy dentro! ¡Ya te aguantas! ¡Me acerco a la bomba! ¡Me aproximo a la bomba! ¡Oh, mierda! ¡Nos han dado! A ver ¡Que huaputa! Vale, me ha pitado la granada Mierda, pensaba que era una M40 Y hoy una M67 Peta más ¿Tú con qué armas? Con la espada ¡Hola! Ahí la granada ¡Mirale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ya! ¡Oh, muerto! ¿Te lo has cargado tú? Sí ¡Muy bien! Sí, muy bueno Oh, no, detrás, detrás ¡Tío! ¿Por qué ahí no te mueres? ¿Te ha matado? Un paca Vale, muerto ¡No, quita, quita! ¡Muy bien! Me metan en lo que te Vale, estoy por fuera Tú, no veo nada Detrás tuya, mira detrás tuya Es que no veo más de 5 centímetros Pues mira detrás tuya ¡Que he dicho que no veo más! ¡Que te calles! ¡Que estoy tocando este culo! ¡No! ¿Se ha muerto? Se ha desmayado Lo he cargado ya ¡Muerto! ¡Hala! Digo que se va ¡Mátalo! Se ha desintegrado ¡Mirale! Cárgatelo ¡Mierda! Te ha dado por detrás, ¿no? ¡No! ¡Le he dado yo! ¡Mierda! Pero... Me han vengado ¡Tranquilo, parada! ¡Tranquilo! ¡No, mierda! ¡Maldita sea, Javi! No puedo revivirte, sorry ¡Se repaid! ¡Hacky Kaneth! ¡Uh! ¿La pone cerrada? ¡Ah, no vale! Aparece en mi... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Campeón! ¡Qué inteligencia! ¡Super inteligentes! ¡Uh! ¡Se ponen ahí! ¡Lo vi matando en fin! Me han cargado a otro de un tiro en la cabeza ¡Mira detrás! ¡Vigila detrás! ¡Estoy ha hecho de vida! ¡Mierda! Y se pone a recargar, le digo... ¡Detrás! ¡Se pone a recargar! ¡Y le digo detrás! ¡Y le pone a recargar! ¡Estoy viendo un enemigo con una ametralladora! ¡Justo al este de... ¿Está su vaso en...? ¿Qué dices? ¿Un enemigo con una ametralladora en la guerra? ¿Qué es esto? No sé por qué me sigo yo... ¡La bomba ha caído! ¡Vamos a por ella! Debes caer lleno eso, ¿no? ¡Estaba! ¡Jajaja! ¡Me han quedado dos tiros! ¿Se nos han cargado? ¡Si! ¡Uh! ¡Bueno, me han cargado! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No hay tiempo para dormir! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! Esto se llama... ¡Hacer un triple! ¡Vaya! ¡Casi! ¡Return alert! ¡No hay nadie! ¡Está vacío! ¡Avanzad! 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 ¡Detrás! ¡Están todos detrás! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡No metió un tira con la cabeza! ¡Uuuh! ¡Qué triple baja me he... me he sacado! ¿Qué dices? ¡Si no ha matado! ¡Curadme! ¡Curadme! ¡Curad lo que sí, campeón! 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 ¿Ha sido el Sinister Rainbow? ¡Si! ¡Me da mierda! ¡Rainbow 1! ¡Y se ha muerto! ¡Ja! ¡Por desgraciado! ¿Pero? ¿Cómo está eso? ¡Aquí hay demasiadas gente! ¡Curadlo! ¡El Sinister Rainbow ha muerto! ¡Pues es un tiro! Vienen por la izquierda ¡Tío! Le doy en el culo y es como... ¡Ugh! ¡No me toques! ¡Tío! ¿Cómo me ha matado? Un tiro... Bueno, de un par... ¿O no? ¿Hemos armado la bomba? Un poco... ¡Laca! ¡El enemigo ha desactivado la bomba! ¡Vale! ¡Armada! ¡Estada! ¡Ay! ¡La tienen ellos! ¡¿Por dónde vamos?! ¿Por dentro mis buenas? ¡Nadie controla la bomba! ¡¡¡NADIE CONTROLA LA BOMBA! ¡EMA si se ha muerto en ella! IAU REALLY Davis ¡¿Regirle! ¡ONGRES! ¡EIG! Que rico... Que vienen, que vienen... Venían... Vale... Si... ¡ childcare! ¡Aassimilah! ¡Fuérreo! ¡Fuérreo! ¡Muerto! ¡Expresiones, expresiones! ¡¿Qué?! ¡Claro que sí! ¡Con un RPG amorfo! ¡RPG Kurt! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡No veo ni el punto de vida! ¡No! ¡Fuérreo! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Pues bueno! ¡Esto ha sido todo! ¡Amigos! ¡Bueno! ¡Saluda a tu labio! ¡Si te da mejor que a mí! ¡Venga! ¡Esperamos que os haya gustado! ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¿Hola? ¡Cállate! ¡Estaba viendo las chapas y gilipollas! ¡Bueno! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!